Tengo descubrimientos sensacionales, gracias a Dios, no gracias a mi fuerza, lo quiero advertir siempre, no soy Superman, soy un hombre como otro cualquiera, pero Dios elige a un hombre cualquiera que es agradable, que confía, que es valiente o sagaz, aventurero, que es noble y lo pone en la cima. Hay gente en la tierra, son muy capaces, muy capaces, precisamente los más capaces son personas que han pasado por muchas tribulaciones, desde pequeños, por situaciones penosas, familiares, económicas, por situaciones de pobreza, de indigencia, de persecución, etc. Y luego han llegado a la cima, Dios se coge, dice la Biblia, Dios se coge las personas innobles, las personas menospreciadas, las personas que no son, para reducir a la nada, a las cosas que son. En otras palabras, los grandes potentados en todos los campos económicos, de coronas o de clérigos o de banqueros, generalmente no han pasado por tribulación alguna, les han llevado en bandejas todas las cosas, nada más nacer, pero no han sido grandes de nada, les han hecho grandes por intereses de mucha gente, pero no valen gran cosa, solos no pueden hacer nada, tienen que tener un apoyo gigantesco de mucha gente, sobre todo los medios de comunicación, para llegar a ser algo. Hablo no, en generalmente, en la política, en todo, en todo, en todo. Lo que la gente desconoce, lo que desconoce, es que hay detrás de las candilejas los de la oscuridad, los de la oscuridad, seres de la oscuridad, y no son humanos, son demonios. Mire, para que tenga un racionamiento claro, la Biblia, que es el único libro que te puede fiar, los demás, siempre aquel dicho de que las guerras, al final, las escribe el ganador, las batallas, no el perdedor. Pero bueno, en resumidas cuentas, en el Evangelio de Lucas, léanlo, y se van a admirar, generalmente las religiones no hablan de eso, nada, y la gente desconoce, porque, generalmente, el sistema religioso quiere esto, más no. Hay gente, muchas que se llaman religiosos, de cualquier religión, que lo único que saben es pagar impuestos religiosos, desde que nacen hasta años después de muertos. Otras, entierros, bautizos, funerals, y luego subvenciones multiviniales del Estado. La gente desconoce el libro de Dios, el libro creado para la Biblia, para el mundo. El mundo. Tiene que conocer la verdad. Y como digo, la verdad los va a libertar. Bien, voy a contar algo interesante. Yo, aunque parezca extraño, digo, se puede comprobar, lo que yo diga es se puede comprobar. Yo no hablo por hablar. Si miran, aunque le parezca sorprendente, soy el personaje, en este campo, entiéndeme, que no estoy hablando de noción político, o no sé qué, o una persona que va contra el gobierno, o cosas así. No, no. Soy un descubridor de Nimas y Misterios, que con el apoyo de Dios, el conocimiento que Dios me ha dado, como se lo dio a Salomón, puedo revelar cualquier cosa. Para mí no es castancia. Y lo saben. Se pueden asustar algún día, porque todo saldrá. En su vista digo que todo enigma y todo misterio, por muy oculto y escondido que esté, se revelará. O sea, la gente tiene que saber todo. La verdad. De todos los campos, no una verdad. La verdad. Todo. Dios no va a cambiar el mundo y destruir los malvados sin que tengan una oportunidad. Por mucha gente hace cosas malas en todos los campos, ¿no? De corrupción o de crímenes, de atrocidades, porque no tienen otra salida. Las circunstancias mandan, ¿no? Pero cuando conoce a una gente, la verdad deja de esclavizarse. Es libre. Y ya no tiene el miedo al poder que le pisotee. Bueno, pues, miren, hay descubrimientos a montones que nunca salen a los públicos. Que nunca salen. Cualquier cosa que sea fuera de serie, no lo hacen. Yo pongo ejemplos. Podríamos estar hablando horas de ejemplos. Pero lo más sencillo que la gente conoce. Hay, por ejemplo, un detalle. La Mona Lisa es una mujer que encontraron en una nave gigantesca. Que todavía está en la luna. En la cara oculta de la luna. Hay más cosas, ciudades en la luna, antiguas y cosas. Y una mujer que hallaron. Y se llevaron varios viajes de la NASA hacia la nave de la Apolo 20. Se llama, bueno, varios viajes, no uno. Y se llevaron de ahí hasta los clavos. Y a esa mujer también. Que una persona u otra le dijo, bueno, como no conocían el nombre, yo sé el nombre de esa mujer. Esa estancia, ¿no? Cuando me dejen hablar, para todo lo demostraré. Y dirán, anda, pues es verdad. Mira, yo sé, esa mujer, la Mona Lisa, yo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Es una mujer de la Tierra. ¿De qué familia? ¿De qué país? ¿Por qué se la llevaron allí? Esa mujer tenía que cumplir un papel fundamental en ese proyecto. En esa nave. No tiene que ser una mujer cualquiera, que cogen y la dejan allí y se van. Fíjense que los primeros astronautas llegaron a la Luna, en 1969 y tal. Después se aspiraron y lo dijeron, está grabado además, que vieron gente muy bien parecida, muy bien alta, que los estaban filmando. O sea, ya les estaban esperando. Y la NASA no dijo nada de las naves que hay en la Luna, de las ciudades que entraron en una de las ciudades. Nada, 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 nada. Bueno, ¿y esa mujer? ¿Por qué la gente no tiene que saber quién es esa mujer? Yo lo diré. ¿Y lo van a entender? Porque mostraré pruebas. Es el miedo que tiene. Soy el personaje en Internet más conocido del planeta. Ojo, en este campo. Hay que diferenciar. Por lo menos hay gente que es mucho conocida en la canción. Yo qué sé. Cualquier cantante, Elvis Presley o Vendetto, no sé. Es conocidísimo, sí. Pero yo estoy hablando en descubrimiento. Un genio, gracias a Dios, de revelar misterios. De saber qué son los misterios. Que no son para minas. En este campo mira en Internet Alberto Gonosa. Pruébenlo. Y la onda, pues no habíamos quedado en esto. Cualquiera que oiga este video, la onda, pues sí, ¿verdad? Pues como es posible, porque los medios guardan silencio. Y tengo experiencias y que saldrán. Eso saldrá. Sale todo. El luchito digo que todo el email misterio se revelará. Uno de los que se puede comprobar. O sea, que no diga. Y verá que en el momento que toque ese tema, toca fuego. Antena Trastelevisión Madrid, Trastelevisión de los Reyes, se puso en contacto conmigo. Lo he hablado muchas veces. Y eso va a pegar fuerte. Y me hicimos un contrato. Se pusieron en contacto conmigo. No yo con ellos, ellos conmigo. Entonces hacemos un contrato para sacar gigantes entre rocas. Que sería lo más esencial, lo más primario. Lo más fácil. Y habrá unas grúas, una sierra metálica, seccionar una roca. En el momento que secciona una roca y sale un gigante dentro, bueno, ya lo demás ya está pan comido. Otra y otra y otra. Y ya se revoluciona el mundo. Porque están y su gente por toda la tierra. Que los dejaron los padres, los demonios materializados, ángeles caídos, para que no los ahogara el diluvio. En el momento que salga una roca de esas, el mundo ya se paraliza todo. Y ese es el miedo. Le dice, hostia, que se nos va a todos los negocios. Entonces, Antena 3 se puso en contacto conmigo. José Ástricamente, en el rojo de Gimeno, el trío de Estado, entonces, de gerente, y Alfonso Piñero, y esto no es de idea. Los contratos están colgados en internet. Si usted mira en internet, el contrato de Antena 3 de Alberto Ganosa, y anda como no sabíamos esto. Y yo le enseñé fotografía. Hablábamos mucho tiempo, ¿no? No iban a hacer un contato a ciegas sin saber quién soy. Claro que me conocía. Y además me dijeron que me conocían de otros, con mucho miedo, de otros periodistas que sabían quién era yo, que les daba miedo, que tenían prohibiciones, que yo sacara eso adelante. Y yo digo, pues nos vamos a jugar todas. Porque eso va a ser una exclusiva que va a traer a España cientos, millones de personas a ver esa roca. Imagínense ver a un gigante vivo del tiempo de Noé, de los hijos de los demonios, de los nefelines. No uno, y luego otro, y luego otro. Y la Tierra se revoluciona. Firmamos y tal. Y bueno, luego la mucha. Y cuando yo digo, lo hacemos, lo vamos a ver. Firmado en Tenochtario, Madrid, el contrato en Internet se va a llevar el 60% de todos los beneficios. Se supone miles de billones. 60% se supone de toda la exclusiva del mundo ver eso, esa exclusiva de sacar gigantes, varios, uno, dos, tres, pues miles de millones, miles de televisión, juegos de olivos, películas, bueno, que por cierto, a raíz de eso, poco tiempo después sacaron gigantes en secreto en Afganistán. El gigante de Kandahar. Y más, que sacaron más. Bueno, pues, en el primer contrato ya amenazaron. Amenazaron a todos. Pues yo me volví a Alemania porque hacía viajes a España para los contratos y todo y volvía. Y entonces amenazaron. Y cuando yo me puse en contacto con Antena 3 no respondían. Decir su Alberto que no sea en Telefónica quiero hablar con... ¿Quién es usted? Alberto. Era un miedo. Un miedo que, bueno, eso no es posible. La gente no lo cree. Eso es un... ¿Por qué? Parece eso. Y cuando... Es muy largo de contar. Lo he contado varias veces pero que lo sepa la gente. Que lo sepa Antena 3. Que Dios me conoce. Antena 3 sabe que este... Ellos saben, dice, el día que este saque vamos todos a hablar de este. Y van a ir. Y entonces Antena 3 yo hablé con el gerente uno de los periodistas de Antena 3 de Valencia Javier Martínez se llamaba y Rocío Lavara eran dos de la subversión de Antena 3 en Valencia, Madrid, España. Y cuando hablé con él eso es muy largo de contar lo que pasó aquello. Después cuando yo llegué y me vieron que empezaron a temblar le dije bueno, ¿qué pasó con ese contrato que hemos firmado? ¿Cómo nos atendéis al contrato? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Que los habéis guardado ya? ¿O los vais a hacer vosotros en secreto? Y temblando y yo y casi sudando y temblaba. Las palabras suyas las vuelvo a repetir que eso que quede constante. Y dice, mire señor Canosa me dijo comiendo que le invité yo a comer en un restaurante en un restaurante de Barcelona en frente de donde tenía la oficina Antena 3 en Valencia. Y dice, mire señor Canosa yo no sé lo que está pasando. Temblaba el hombre pobre, me daba pena sudaba mucho. Y dice, mire a todos los que hemos hablado con usted Alfonso Piñero, Javier Martínez, Rogelio Lavara, todo, todo, todo. Los han cambiado de sitio. Han prohibido que hablemos con usted de nada. Han prohibido a todos. Y dice, mire usted, yo no sé lo que está pasando. Y temblando como un niño que yo tengo esposa e hijo y tengo mucho miedo. No me juego la vida ni la carrera. Me fui y digo, ya hablaremos algún día. Eso pasó. Pero como eso pasó lo mismo con la cuadra del colegio. La misma operación amenazando a mi abogado. Oscar Marín y a los abogados y a todos los que han tenido una relación conmigo con la Cuerpa de Hércules. Cuando yo le di planos a la alcaldía vamos pero, pero, pero y a la alcaldía me lo pidió por favor los emails de todos ellos que me pidieron por favor que le dijera que me iban a ayudar al mismo cuento de siempre. Me vamos a ayudar y tal, vamos señor Canosa. Entonces le mandé planos y iba para hacerlo y me amenazaron de nuevo los mismos que me habían en la alcaldía José Manuel Molina y su comandante de prensa Javier José María Aznar que me parece llamar y Rocío Alavara. Bueno, pues no, Rocío Alavara no me acuerdo el gabinete de prensa de la alcaldía José Manuel Molina me amenazaron y amenazaron a mi abogado a mi abogado a Oscar Marín y le amenazaron hasta de muerte que si hacía algo conmigo que si hablaba de esto conmigo a cualquier abogado de España los encarcelaban o les pasaba algo peor y se atreve me tengo la carta de pide se atrevelo y se pidió. Bueno, esas cosas me han pasado montones de veces una y otra hay una red de control en todos los medios de comunicación del mundo que el tema gigante dentro de Rocío la Arca de la Alianza la Cueva de Hércules dinosaurios en túnel las naves de Salmón las lindas de Namatol donde el sarcófago de platino en la costa hay Namatol 40.000 obeliscos que están ahí preparados de hace miles de años bueno, y mil cosas más que voy a sacar las naves de Salmón las naves de Tarsi en España y mil cosas más que está prohibido los médicos me decían no dirían nada jamás ni una palabra de decir bueno, ¿dónde están los esqueletos de gigantes? siento que han aparecido en toda la Tierra desaparecen rápidamente tienen órdenes de que los médicos no toquen ni digan esqueletos gigantes esa palabra es prohibido usted ha oído alguna vez en un medio de comunicación televisiva que hay miles decir, bueno pues han ido a esqueletos de gigantes prohibidos y diga usted mire usted Alberto Ganosa mire en internet y tengo gracias a Dios cientos de seguidores amigos que bueno muchos ni los conozco los felicito muchas veces pero no los conozco pero están haciendo vídeos a mi favor vídeos montajes vídeos propagandísticos en todo el mundo de habla hispana sobre todo España Norteamérica Sudamérica Nueva York soy el más conocido del planeta el más conocido mire por ejemplo uno de mis canales 28 millones de visitas a que los médicos no dicen nada usted vaya a cualquier médico de comunicación indicado bueno señor Ganosa es el descubridor este lleva años a descubrir un montón de cosas en el momento que digan esqueletos gigantes las huevos dirán no 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 contemplando no 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 tienen prohibido porque las élites de la oscuridad saben efectivamente lo saben en el momento que se salga un gigante se derrumba el sistema fíjate el miedo que hay porque un gigante significa la prueba ya no hay palabrería o promesa la prueba ahí está que se saque y luego se saca el dinosaurio ya la UNESCO se suda de miedo Dios mío en la base de la UNESCO todo ha sido la evolución no hay Dios creador de nada la evolución la casualidad millones de años y se va abajo una organización que se lleva miles de millones y que le han adueñado de la tierra todos los lugares de la UNESCO del planeta tierra y se va al garete toda esa organización y un escándalo de caballo y luego la ología satánica y luego el Vaticano y luego todos se alunizan tienes miedo de Alberto Canosa el gran monarca miedo creen que es mentira miren en internet google si eso lo hace cualquiera eso ya está tirado no estoy hablando secreto que vayan a Marte a ver miren por cierto en Marte hay una colonia de humanos los traerá la nave de la polenta al Central Park a Nueva York es para de fantasía está preparada esa nave para traer a todas las colonias de humanos transferidas a Marte durante siglos al Central Park allí aparecerán igual que la nave Omuama trae a Arizona a Utah los bares allí donde fabrican aquella nave la nave Omuama y antes que hay dentro los dinosaurios en el estado de Noxia y gigantes y mujeres traficas del futuro las madres de los demonios o ángeles caídos a Arizona ¿creen que es fantasía? ¿creen que la UNESCO la NASA no saben de esa nave? ¿no saben de la nave de la Polomente? ¿no saben de la Mona Lisa? ¿no saben de los gigantes que han desaparecido? ¿los hacen desaparecer rápidamente? pero bueno están hablando con tontos entonces miren a Alberto Ganosa internet google Alberto Ganosa simple o Alberto Ganosa y los gigantes en torrocas Alberto Ganosa el gran monarca Alberto Ganosa la cueva del colegio Alberto Ganosa el viajero del tiempo nada más ese título pon marque enter pon y aparecen cientos y cientos gente que dice ¿cómo es posible que este tío no es conocido en los medios si es súper conocido? gente de cientos de personas que los agradezco sin conocerlo les mando mi cariño mi saludo perdonad que no los conozco pero muchas veces pongo sus vídeos vídeos que han trabajado gente y luego tengo opositores la tira eso sí que a cientos si no a miles opositores que hacen también videomontajes de parodias y de cuentos y de insultos y de mofas porque los pagan millones para que mi voz no se oiga y gracias a Dios se va a oír Jesús hizo disco todo enigma y todo misterio por muy oculto que estés se revelará el mundo el planeta tiene que saber la verdad y lo va a saber pronto la verdad los va a libertar el mundo en el engaño que las religiones que la muerte que el alma que el infierno todas esas burradas que han sacado cientos de miles de millones por cierto el Vaticano el capital en oro en toneladas de los más ricos del mundo y la gente pasando hombre y la gente Europa y toda sin dinero sin medios y la guerra y la peste y la plaga ha sido una ruina ese dinero que ha acumulado a base de ríos de sangre y de vidas humanas quemadas pobre gente hombres y niños y mujeres la inquisición la cruzada la guerra santa lo van a devolver todo el mundo tiene que devolverse lo que se ha robado al mundo mediante ríos de sangre y verá dónde va a ir el Vaticano en todas sus inmensas fortunas inmobiliarias que a por si no pagan ni un céntimo de impuesto todo lo que hagan limpio limpio y pagas de millones que tienen de millones al día crean eso mira las estadísticas lo que ganan sin pagar impuestos lo van a devolver todo por el que tienen miedo a que parezca yo como una monarca porque voy a ir a por todo eso la humanidad necesita calor cariño esperanza futuro trabajo comprensión sobre todo luz esperanza de que la gente ignora que llega un día de liberación de la raza humana que la gente va a vivir para siempre y los animales que está predicho en la Sagrada Escritura que Dios es un Dios de amor de belleza de orden el universo que es de maravilla y que Dios va a eliminar todos estos demonios y sus sociedades el gran monarca profético el único monarca de todo el planeta que es profético miren la profecía en internet gran monarca y se van a echar mano en la cabeza y dicen pero bueno se aparecen cientos de profecías de gran monarca como los medios callan callan eso y mil cosas más preparados amigos que la liberación y lo mejor lo más maravilloso está por llegar el gran monarca os lo prometo lo haré y nadie me va a parar no me han parado en 40 años más ¿me van a parar ahora? ¿qué piensan?